Bueno pues hoy les voy a presentar un carro Miren que bonito Ahora vamos a mirar los interiores El interior del vehículo Un carro clásico Los asientos El interior El outside, el capacete Ahí está por atrás Ahí tenemos el carro Por este otro lado Por inside Adentro Tablero original Lo tienen, sus rines originales Y ahí va el dueño Que marca es el carro 67 Impala Super Sport 67 Impala Super Sport Y ahí está el dueño Cuando quieran un raite Nomás le llaman a él Y ahí les va a dar un raite En este carrazo Como cuánto le costó Oiga el diseñarlo así Mucho, mucho dinero Me costó mucho dinero Y ahí está Original Lo voy a hacer para acá Otro carro usual De los plásticos En este carro Trajeron a la quinceañera Aquí a la iglesia Del Sagrado Corazón En Lincoln Heights Los Ángeles Bueno, pues ya Se retira el carrazo Este bonito Miren Chulada de carro Bueno De juguete Bueno, pues Estamos en Lincoln Heights Los Ángeles, California En la iglesia Del Sagrado Corazón Ahí viene El carrito clásico Ahí va Vámonos Bueno, pues Un saludo Desde Los Ángeles, California Desde Lincoln Heights Los Ángeles, California Aquí en el Sagrado Corazón En la iglesia Del Sagrado Corazón En Lincoln Heights Los Ángeles Hoy sábado 21 De octubre Del 2017 Mi nombre es Jorge Luis Álvarez Reportando para todos ustedes Este carro clásico Y estos carros clásicos Que les acabo de presentar Espero que les haya gustado Hasta luego Bye Saludos ¡Suscríbete al canal! Mi Aufgabe ¿ МУЗЫКА Gracias por ver el video.